Música Debido a las nuevas necesidades sociales y del mercado, carreras universitarias del campo de la salud ofrecen favorables oportunidades laborales a sus estudiantes una vez que concluyen sus estudios. Tal es el caso de las licenciaturas en terapia ocupacional, terapia física y bioingeniería médica que se imparten en la Universidad Autónoma del Estado de México. Las carreras de terapia física y terapia ocupacional tienen una gran inserción laboral. Actualmente contamos con 267 egresados de la carrera de terapia ocupacional y más de 450 egresados de la carrera de terapia física. En este sentido, la licenciatura en bioingeniería médica forma profesionales que generan un vínculo que resuelve las nuevas necesidades humanas de utilizar sistemas tecnológicos en la salud. La tecnología ha tenido un gran impacto en la medicina para el diagnóstico y tratamiento. Por tal motivo, se requiere un profesional que pueda vincular la parte ingeniería de dichas tecnologías con la importancia médica de estas. Con información e imágenes de Gerarda Bendaño, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!